Oye, mamá, ¿ya estás lista? Sí, sí, ya voy. Kader, ¿por qué todavía no te vas? Ya te lo dije, mi clase es en la tarde. Ay, claro, claro. Hija, hay comida en el refrigerador, caliéntala y cómetela, ¿sí? Sí, está bien. Mamá, ¿dónde es tu nuevo trabajo? Ay, lo anoté en el lugar. Capítulo 19 Handan Kurchou, en la calle Kai. Qué bien, seguro son muy adinerados. Son amigos de la señora Gildiz, así que son confiables. Será bueno. Espero que sí. Yo también. ¿Tú también irás a una entrevista? Si vas ahí, es en una fábrica. Mamá. Hija, tengo trabajo con la señora Gildiz. Tal vez estas personas quieran lo mismo. No necesitarás trabajar en la fábrica. No deberías ir a esa entrevista. Mamá, no quiero que te preocupes por mí. Bueno, nos vemos en la noche. Hasta luego. Adiós, hermana. Estudias, ¿eh? No, aquí no queda bien. Así está mejor. Estos los he tenido desde hace mucho. Me prometí que se los daría a sus esposas. La mitad será de Feridei y la mitad de Gandán. Mira, yo hice esto. Alá bendiga sus manos. En verdad son hermosas. Que tengan un buen destino. Así sea. ¿El señor Osman qué dijo? No ha hablado conmigo. Señora, su silencio no puede ser un buen presagio. Vaticina una tormenta. Eso no me importa. Eso no me importa, Nasire. Me preocuparía más que Feridei rechazara a Kuneit. Solo quiero que mis hijos sean muy felices. Lo demás no importa. ¿Qué es eso? Lo que queda de mis cosas. Estaba separando lo que le daré a Kuneit. Amor, buen día. No puedo subirme el cierre. Yo lo hago. Kuneit. Calma. Pronto seremos esposos. No deberías de alejarme. No, sí debo. Porque todavía no lo somos. Debes esperar. Ah, está bien. ¿No estaremos solos en tu habitación hasta después de haber firmado? Lo espero con ansias. También yo. Lo siento. Quería darle algo a Feridei. Adelante. ¿Qué ibas a darle? Querida Feridei. ¿Qué es eso? ¿Acaso es un arma? Quería que fuera un regalo de bodas. Porque se casará contigo. Creo que lo necesitarás. Esto. Lo usaré yo. Ven aquí, hermano. Gracias, Kemal. Cuando gustes. Hola, Nasire. Bienvenida. Pasa, por favor. Estoy preparando todo. Ah, ya. Mira esta mesa. ¿Qué? ¿Dónde están todos? Déjame ir a ver. Está bien. ¿Cómo te va, Nasire? No hay nadie aquí. ¿Cómo van las cosas? La señora está en la habitación, hablando con el señor. En verdad se ve que está furioso. Revisaré. Tú provocaste todo esto. Me tendiste una trampa. Me mentiste, Suré. ¡Te detesto! Osmar. ¡No me habías dicho nada! ¡No me habías dicho nada! ¡Y ahora me sales con estas cosas! ¡Me las vas a pagar, Suré! ¡Silencio, Juan! ¡Silencio! No. Te lo juro, ya no digas. No digas nada. Olvídate de lo que hablaste con Osman Kozán. Feride y Kunait se casarán. Hay que celebrarlo. O al menos fingir. ¿Se casarán? ¿Qué tal si Feride no quiere ni hablarme después de lo que pasó? Lo hará. Vete a su casa. Habla con Kunait. Dile que Feride y tú nunca tuvieron nada. Y que todo fue solo la imaginación de Osman Kozán. Haz que te perdone. Luego pide hablar con Feride. Está bien. Hazlo con gusto. Dale un beso y un abrazo. Felicítala. ¿Crees que Selim pueda volver a hablar con Feride? Ya va en camino a verla. Hablará con Kunait. Y le contará toda la verdad. Qué bien. Y ahora, se reunieron para desayunar. Para mostrar aceptación a la novia. Sé que mi tío no estará contento, pero no ha demostrado nada. ¿Por qué no le habrá dicho nada a Kunait? ¿Qué podría decirle? Le aterra pensar que su hijo se vaya de casa. Les deseo lo peor. Bueno, qué rico está el té. Podemos comenzar con el desayuno. Que Allah bendiga tus manos. Buen provecho, Kunait. Papá, por favor. Feride. Estás muy lejos. Siéntate a mi lado. Siéntate. Siéntate. Hermana, ¿me pasarías el queso, por favor? Adelante. ¡Ferman! ¡Qué gusto verte! Y el disprueba un poco de eso. ¿Dónde está tú? ¿No lo invitaste? Yo lo llamé, pero me dijo que él se quedaría en la empresa. Tenía una reunión hoy. Oye, no falta mucho para la boda. No dudes en pedirme ayuda si la necesitas. Muchas gracias. El plan de hoy es ir a buscar su vestido. ¿Qué te parece? No lo sé. Mamá, ¿te gustaría acompañarnos? ¿Qué? Hay mucho que hacer en la casa. Vayan ustedes. Disfrútenlo. A mí me gustaría ir, pero no entiendo mucho de eso. Gracias, Kemal. Iremos nosotros. Solo los dos. Si no hay nada más que pueda hacer, saldrá un momento. Buen provecho a todos. Ahora vuelvo. Por alá, madre, no me presiones. Estoy bien. Estarías aquí si realmente te preocuparas por mí. Sí, eso es lo que pienso. Además, creo que solo viniste al funeral de mi tío para presumirlo. Deja de actuar como una madre preocupada. Alguien está tocando. Tengo que colgar. ¿Señora Sefji? ¿Señorita Jantan? Hola. Hablamos por teléfono. Bienvenida. Por favor, pase. Oiga, ¿encontró fácilmente la casa? Sí, gracias, señorita. Fue muy fácil. ¿Tiene hambre? Podríamos desayunar primero. Gracias, ya desayuné. Déjeme cambiarme la ropa para comenzar. Como usted quiera. El baño está por allá. Sí. Ya llegué. Hola. Hola, hermana. ¿Te pasó algo malo? No me contrataron. No contrataron a nadie. No importa. No te pongas triste. Yo no quería que terminaras trabajando ahí. Kader, ¿no entiendes? ¿Crees que tengo más opciones? ¿Crees que esto es fácil? No, bueno. Es que tú vas a la universidad. Sé que sería difícil para ti. ¿Estás triste? No, sé que puedo encontrar otro. Hermana, de verdad lo siento. Todo esto es por mi culpa porque te despidieron. Kader, no quiero seguir hablando de esto. Ya está en el pasado. ¿Eh? Tú tranquila. Todo saldrá bien. No te preocupes. Tú ve y estudia mucho. Anda. Está bien. Kemal. Espérame. ¿No creas que me he olvidado de ti, hermano? ¿Qué sucede? Dime. ¿A qué te refieres, Kuneit? Bueno, a tus acciones. A la chica con la que te vi el otro día. A tus discusiones con Handan. ¿Qué pasa? ¿Quién era ella? Es de quien estoy enamorado. Hermano, me enamoré. Me siento vivo por primera vez. Y es por ella. He vivido una mentira con Handan. De nuevo te metiste en problemas, ¿verdad? ¿Y Handan y tú? Handan está un poco triste por lo de su tío. Hablaré con ella en cuanto mejore. Kemal. ¿Qué pasa? No. Te anda pensé om Schein. No. 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 No te amo What te sì? No. 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 ¡No! No hay que retrasar esto. Tenemos que hacer lo que sea necesario. La cena de compromiso será esta noche en la casa. Está bien, papá. Gracias. Feride, prepárate para salir. Iremos por el vestido y volveremos. Está bien. Buen provecho a todos. Hay que comenzar las preparaciones para esta noche. Yo me encargo. No pudimos llegar al funeral. Debimos llamarles. Qué pena. Tienes razón. Yo les llamé. Ya están de vuelta en Bodrum, así que no hubiéramos podido verlos. Dile a Kemal que apoya a su novia con esto. De acuerdo, lo haré. ¿Y cómo le va? Bien, se lo agradezco. La casa ya estaba limpia. Pues vivo sola. Así que no hay mucho que ensuciar. ¿Sola? Ay, querida. Debe ser difícil en una casa tan grande. Sí. Es difícil. Lo siento mucho. Es que tengo un par de hijas que son como de tu edad. Claro, claro. Tenme confianza. ¿Cuánto tiempo has estado aquí sola? Desde hace mucho. Desde la preparatoria. Pero ya me acostumbré. No es fácil, pero... ¿Qué no tienes padres? Lo siento. Seguro te molesta que hable de ese modo. No, no te preocupes. Mis padres viven. Pero están muy ocupados con sus asuntos. Están viviendo en Bodrum. Entiendo. Oye, ¿y tus hijas? ¿Están casadas? No. Una estudia en la universidad y la otra está preparándose para sus exámenes. Seguro las dos tienen novio. ¿También hablas con ellas de este modo? Ah, perdón. Ay, ¿en serio? Por Allah. Eso no está bien. Ah. No, no puedo salir hoy. Necesito estudiar. No sé cuándo. Ah, buen día. Tengo que irme. Hablamos después. Hola, Kader. Hola. ¿Bajar está en casa? ¿Mi hermana? Sí, sí, sí. Hermana. Hermana, ven acá. Aquí estoy. Ah, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenido. Mi amigo Berk es de la empresa de publicidad. Quiere hablar contigo. ¿Tienes tiempo? Hola, Bajar. Espero que no estés ocupada. Claro. Por favor, ¿gustan pasar? Sentémonos aquí. ¿Les gustaría beber algo? Yo quiero café. Está bien. Yo lo preparo, hermana. Siéntate. ¿Cómo están? Bien, gracias, Bajar. Voy a ser franco contigo. Vine a disculparme. Eso no es necesario, señor. No, en serio. Ayer pasó algo desagradable en la empresa. Créeme, yo no supe qué había pasado. Sé que fue desconsiderado. Bastante desconsiderado. No hay problema, ya lo corregí. De verdad, me gustaría trabajar contigo. Gracias, pero no sé... Mira, hablé con el autor. También quiere publicar tus correcciones. Trabajaste de modo rápido y objetivo. Es difícil encontrar empleados como tú. Le agradezco, pero después de todo lo que pasó en la empresa... No tienes que presentarte ahí. Puedes trabajar desde aquí. Es una grandiosa oferta, Bajar. Qué mal me dijo que no aceptarías, pero yo insistí en venir. No me rechaces, por favor. No sé. Vinieron hasta acá para verme y... Está bien, señor. Lo acepto. Grandioso. Listo. Gracias. Cuneid. Céline vino a verte. Quiere hablar contigo. Está en el jardín. Bueno, ya voy. Quiere hablar contigo. ¿Qué pasa, Selim? Vine aquí a disculparme con usted, señor. Todo fue un malentendido. Feridei y yo somos amigos. El señor Osman malinterpretó todo. Es decir... Todo está bien, Selim. Sé que Feridei y tú solo son amigos. Mi padre malinterpretó su amistad. Sé que no verías a Feridei de esa forma. Pasa, bebamos un té. Muchas gracias, pero no. También me gustaría poder hablar con Feridei, si le parece bien. Está bien. Espera aquí. Estoy lista. Bueno, querida, ya podemos irnos, pero tienes un visitante. ¿Quién? Selim, vino a disculparse. Está en el jardín. ¿Y por qué vino hasta aquí? No comprendo. ¿Qué tal si tu padre lo ve? Deja que lo vea y que entienda que ustedes son buenos amigos. Ve y habla con él. Solo usé el sacudidor en la sala pequeña. Luego puedes seguir en la sala de estar. Es que necesitas limpiar los candelabros. Está bien. ¿Estás muy cansada? Espero que no tengas que llegar a hacer limpieza en tu casa. ¿Tus hijas te ayudan con eso? La pequeña es muy rebelde. Pero bajar mi ayuda con todo es mi mayor apoyo en la vida. Es bueno que tengas el apoyo de tus hijos en la vida. ¿Sabes? Mi prometido quiere tener muchos hijos. ¿Estás comprometida? Ajá. ¿Con el hermano de Yildiz? ¿De verdad? Sí. Kemal. Él es mi único apoyo. Pues te deseo lo mejor. Te uniré a las plegarias que hago por mis hijas. Ruego que ellas conozcan hombres buenos. Kemal. Es lindo. Pero es algo, mujeriego. ¿Mujeriego? Sí, pero no me molesta mucho. Siempre y cuando regrese a mí. No me molesta que sea coqueto. Por ahora. Ese tipo de chicas son comunes estos días. Y Kemal es muy guapo. Todas lo persiguen. ¿A cuántas puedo detener? Pero cuando nos casemos, eso terminará. ¿Estás más tranquila? Sí. Gracias a ti, Kemal. No digas eso. Vamos afuera. Bueno, vamos. No te sientas incómoda. Yo iba a salir. Kader, no seas imprudente. Ay, hermana, no me malinterpretes. Iré a estudiar un poco. Por eso saldré. Dame esa bandeja. Yo puedo guardarla. Por cierto, felicidades por tu empleo. Bueno, nos vemos. Podemos sentarnos en el patio para no estar solos aquí. Está bien. Kemal, no me malinterpretes. No lo haré, no te preocupes. Tal vez en el futuro. ¿En el futuro qué? No lo sé. Tal vez tengamos una casa. No importa. No quiero asustarte con este tipo de cosas. Kemal, no me asustaría nada de lo que me dijeras. ¿Por qué? No estás enojada conmigo, ¿o sí? Todo lo que pasó en la bodega fue un desastre. No pude ni hablar con el señor Osman. No importa, ya todo está aclarado. Feride, no quiero que tu felicidad sea afectada por mí. Todo está bien, Selim. Lo que importa es que nadie pensó lo que el señor Osman. Cierto. Felicidades, Feride. Muchas gracias. Claro. Ahora estoy bien, no tengo problemas. Sí, iré como quedamos. Gracias por tu interés. Igualmente. De nuevo estás con esa flor de barrio. ¿Verdad Kemal? Como sea, espero que lo disfrutes. Porque fue la última. Terminé con las habitaciones. ¿Quieres que limpie aquí? Sí, por favor, hazlo. Sí. No tienes que venir hasta acá conmigo. No importa. ¿Por qué me es tan difícil dejarte? Yo siento igual. Nos vemos luego. Nos vemos. Tengo que irme. O no podré hacerlo nunca. Tengo que irme a la escuela. Tengo que irme. Tengo que irme. Sí, Eilul. Felicidades, prometido. ¿Tan rápido te enteraste? Tung me acaba de decir. Quería felicitarte. Gracias. Eilul, no iré hoy a la empresa. Sabes, tenemos cosas que hacer. Iremos por el vestido. No te preocupes, yo me hago cargo de todo aquí. Por cierto, me da mucho gusto por ti. Se merecen el uno al otro. Gracias. Esta noche ven a nuestra fiesta de compromiso. Ahí estaré. Nos vemos. Comprarán el vestido. Qué bueno, déjalos que lo compren. Me invito a la fiesta de compromiso. Pues ahí estaremos. ¿Qué pasó? Nada. Se ve que Eilul te agrada. ¿Sí? Como Selim y tú. Sí, claro. Hola. Hola, amor. ¿Querías hablar conmigo? Estoy en casa. Puedes venir si quieres. No puedo ir por ahora, Handan. Tengo que llevar a reparar el auto con Berat. Bueno, qué mal. Pero ven en cuanto termines con eso. Te esperaré. Te mando besos. Terminé los pisos. Puedes comenzar con el sacudidor. Si quieres, inicia limpiando la chimenea. Está bien. ¿Sabes? Esto es con lo que había soñado desde hace años. No tener miedo. Ni dudas. Ser libres. Yo igual. Soy muy feliz, Kuneit. Nos casaremos, Feride. Ya no habrá más miedos. Somos libres para estar solos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es mi prometido. ¿Qué mal? Qué lindo. Lo sé, querida. De hecho, no hay mucho polvo en este lugar. Limpia las lámparas y puedes irte. Hoy hiciste mucho. Aprecio toda tu ayuda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Puedes sentarte y relajarte un poco si quieres. No, necesito terminar para irme. Gracias, por favor. No. 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 Sefji, ¿estás bien? Por favor, intenta levantarte. Estoy bien. Te lo agradezco mucho. No podría haber lidiado con esto sin ti. Ni lo menciones, amigo. Me llevé una gran sorpresa. Al ver el auto ese día, me preocupé por ti. Estuve preguntando en el vecindario por si alguien vio algo. ¿En serio? ¿Y sí lo vieron? ¡Malditos ladrones! No. De hecho, sí. Una mujer rompió el cristal. ¿Una mujer? No. 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 tan enojado. No creo que se haya calmado. Debe haber una tormenta en su corazón. ¿Qué le diré a Feride? ¿Qué le voy a dar? No te preocupes, mamá. Déjalo sacar su enojo en estas cosas. Es mejor a que les haga algo a Feride y a Kuneit. Convencerlo del compromiso fue bastante difícil. ¿Qué le voy a decir a Feride? Quiero terminar con toda esta angustia. Mamá, no te pongas así. Oye, basta. Esta noche hay una fiesta de compromiso. Y no hemos preparado nada. Y hacen falta muchas cosas por hacer. Dame un poco. Kuneit, ¿crees que a tu hermana le gusta el vestido? Claro que sí. Le robarás el aliento a todos. Y el collar de perlas se verá hermoso. ¿Qué pasa, Feride? Kuneit, tengo que decirte algo. Por desgracia, perdí el collar. Lo busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo. Lo siento mucho. Me siento mal por eso. Pero lo usaste. ¿Quieres decir algo? Seguro se te cayó en casa. Podemos encontrarlo. Tú eres lo más importante. No te preocupes. Siempre estaré contigo. Solo quiero hacerte muy feliz. ¿Hola? ¿Estoy hablando con Bajar? Soy Handan. Handan Kurchu. Ah, quiero... Hablarte de tu madre. ¿Qué? ¿Le pasó algo malo? ¡Ay, no! Por favor, mantén la calma. Tu madre vino a trabajar conmigo. Hoy vino a limpiar la casa. Sí, eso ya lo sé. No quiero que te asustes, pero... por desgracia, se cayó de un banco. Y creo que tiene dolor. Solo quería informarte. ¿Está bien? Por favor, dime la verdad. ¿Está bien? No, no. Todo está bien. Ah, si quieres, te doy mi dirección. Bueno, dámela. La memorizaré. Sí, claro. Voy en camino. Muchas gracias, Handan. ¿Pero no la reconocieron? No. Dice que llegó en taxi. Y luego desapareció sin que la vieran. ¿Quién podría hacer algo así? No sé, pero... con todo lo del taxi y eso... pensé en Handan. No, verá. Handan no haría algo así. Ella no vendría a este barrio. No sabría ni cómo llegar hasta aquí. Tienes razón. Acaba de perder a su tío. Debe estar en duelo. ¿Cómo está todo? No sé. No he hablado con ella. Eso es lo que haré hoy. Es mejor, amigo. Sin resentimientos. Handan merece saberlo. Es cierto. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos luego. Hasta luego. Hijo, ¿emocionado? Sí, lo estoy, mamá. Qué bueno. Permiso. Mamá, te ves bellísima. ¿En verdad? ¿Te gusta? Ajá. Date la vuelta. Ajá. ¿Qué tal la mesa? Esa lista. Tío, ¿quemal está en casa? No. Trae la cabeza en las nubes. Me esperaba algo mejor de él. Pero me sorprendió. Qué pena me da. Me tendieron una trampa. Desearía haberlo sabido. No los perdonaré. ¿Qué están haciendo aquí ustedes dos? Bienvenida. Pasa. Gracias. ¿Cómo estás, Gildy? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Adelante. Hola a todos. Bienvenida, querida. Gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Gracias. Oh, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, gracias. Bien, gracias. Gracias. Ya estás mejor, ¿verdad? Debe ser, Bajar. Aquí quédate. Yo abriré. Soy Bajar. ¿Mi mamá está bien? Sí, muy bien. No te preocupes. Pasa, por favor. Estoy bien, cariño. Estoy bien. Mamá, ¿estás segura? ¿Te duele? ¿Cómo pasó todo? Vamos al hospital, mamá, por favor. Dije que estoy bien, hija. Mírame. No me pasó nada, Bajar. Mejor vámonos. Sí, tranquila. Todo está bien. Estará mejor si descansa. Bajar, no quiero estar aquí. Mejor vámonos a la casa antes de que sea más tarde. Vamos, Evji. Y tú también deberías descansar un poco. Ya te dije que no es necesario. Tu madre es una mujer muy considerada. Tiene mucho miedo de ser una carga. Siéntate y relájate, por favor. Evji, por favor, relájate un momento. Lo mereces. Muchas gracias. Mamá. Mamá, dime. Ya te sientes mejor. Dijiste que estabas bien, pero estás pálida. Vamos, no seas cerca. Vayamos al hospital. Anda. Vamos. ¡Gracias! Ya voy. Está bien. Llegó el momento. Esta noche estamos reunidos para celebrar la travesía de la nueva pareja que está ante nosotros. Todos los padres desean la felicidad de sus hijos. Osmán vio a Selim y a Feride juntos. Él la abrazaba. Parecía una relación. Él insiste en que hay algo entre los dos. ¡Por alá! ¿De dónde sacó la idea? No lo sé. Dice que Selim peleó con algunos empleados en la compañía por defender a Feride. Ay, alá. Mamá, ellos solo son amigos. Lo sé, pero no lo entienden. Te deseo lo mejor, querida. Gracias, señora Sure. Felicidades. Te deseo lo mejor. Te lo agradezco. Felicidades. Felicidades. Bajar. Hija, dime, ¿estás bien? No. 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 Anda, vamos, mamá. ¿Bajar estás bien? Ajá, sí, estoy bien. Anda, vámonos ya de aquí. Anda. ¿Sí, Viga? Hola, Sevgi. Olvidaste aquí tu chaqueta. No importa. Otro día iré por ella. ¿Qué sucede? Se me olvidó mi chaqueta. No dejaremos nada tuyo. Tenemos que regresarnos. De la vuelta, señor. Bajar ya, olvídala. Bien, chau. Bien, chau. Ya, no, no. Tenemos quiopá. Gracias por ver el video.